El cardenal Mateo Tzupi viajará a Moscú, capital de Rusia, los días 28 y 29 de junio como parte de la delegación del Papa Francisco. El Vaticano anunció que la visita tiene como objetivo fortalecer gestos de humanidad que puedan contribuir a promover una solución a la trágica situación actual y encontrar caminos hacia una paz justa. También acompañará al cardenal un funcionario de la Secretaría de Estado. Es muy probable que el mensaje del viaje refleje los constantes llamamientos del Papa Francisco en favor de la paz. El viaje del cardenal se produce tras su reciente visita a Kiev los días 5 y 6 de junio. Se reunió con el presidente ucraniano Zelensky y otros funcionarios. Durante esta visita Tzupi subrayó la voluntad del Vaticano de ofrecer ayuda humanitaria y vías diplomáticas para la solución del conflicto.